El tema con la relación con los Estados Unidos se pasa a veces del ámbito político a también a lo económico, prácticamente se le ha dado una vía libre a la designación del presidente Biden, nuevo mandatario que tomara posesión en enero, pero eso ha generado también algunas inquietudes porque el mercado colombiano ha tenido también en los Estados Unidos una preeminencia importantísima, es su principal socio, pero también se comienzan a preguntar ¿y cómo será esa relación económica? ¿Cómo será ese desarrollo económico? ¿Cómo será esa reactivación con un nuevo presidente en los Estados Unidos? Bueno, encontré curiosamente y muy interesante a una persona que ha venido trabajando en ese desarrollo pero para trabajar con el sector privado, de privado a privado, con incluso pequeños y medianos empresarios que no son tan pequeños ni medianos empresarios, son volumen importante de empresariado que merece una oportunidad y que requiere un apoyo también en ese sentido. Presidente de Cámara y Comercio de Estados Unidos, así lo voy a mencionar, aunque ahora me dirá nuestro invitado cómo realmente se va a inscribir en los Estados Unidos y cómo se va a inscribir en Colombia. Douglas Mayorga, prefieren que te digan Duke Mayorga. Sí, me puede decir Douglas Mayorga, en Estados Unidos me dicen Duke Mayorga porque los nombres siempre se reducen. Ok. ¿Cómo se genera la idea de montar una Cámara de Comercio en los Estados Unidos pero que apoya de alguna forma? Entiendo que no solamente es Colombia, es América Latina. Sí, antes de todo saludos en lo ancho y largo a este hermoso país colombiano, un paraíso aquí en Sudamérica. Yo soy Duke Mayorga, soy el presidente ejecutivo del U.S. Minor de Chevrolet Commerce en Miami. Anteriormente estábamos en Washington, pero toda la pandemia hace un mes nos relocalizamos en Miami. Salimos de Miami hace seis años atrás a Washington y ahora volvimos a Miami. Estamos en el centro del Downtown Miami y allí estamos en el edificio de un banco, en el piso 10. Ahí estamos creando, y gracias a Small Business Administration, que es la agencia del gobierno de Estados Unidos que nos dio un préstamo para revitalizar ese edificio que estaba vacío y la mitad del piso. Comenzamos a construir y hemos montado un centro de atención empresarial para las pequeñas empresas en Latinoamérica que quieran exportar, que quieran comprar, que quieran encima de todo conocer contrapartes apropiadas e idóneas para crear una economía de una nueva generación de empresas, de emprendimiento, que se trata la Cámara de Comercio de las Memorías con su nueva unidad. La unidad quiere decir la unidad privada, privada, que va a ser específicamente la unidad comercial del U.S. Minority Show of Commerce, que se va a llamar acá Cámara de Comercio de los Estados Unidos. ¿Tú cedes Medellín inicialmente? Bueno, por gracias a Dios, el pasado jueves inauguramos el Centro de Emprendimiento Empresarial, el corredor económico del comercio, la inversión y la cooperación internacional en Medellín, y ahora apostamos a abrir puertas y oficinas el próximo 13 de enero en la ciudad de Madrid. Pero vamos a continuar con Cali, y yo llegué de Cali a esta hermosa ciudad de Bogotá. Estuve en Cali por la mañana y ya hoy vine para acá a Bogotá y establecimos en Torre de Cali. Vamos a estar en el primer piso de Torre de Cali a partir de marzo primero con el nuevo corredor económico para el departamento del Valle del Cauca. Es bien interesante, es una ciudad de mucho emprendimiento. ¿Por qué Colombia? Colombia, históricamente, hace exactamente 15 años, yo me enamoré del país. Me enamoré del país cuando nosotros habíamos pautado solamente establecer negocios en los Estados Unidos. La Cámara nació para servirle a las minorías. Y yo quiero informar a la comunidad colombiana, en lo ancho y largo de este hermoso país, que las minorías norteamericanas no son los chiquitos, como muchos me dicen. No, esto es el demográfico de las minorías norteamericanas, que son los negros, los asiáticos, las mujeres y los hispanos en los Estados Unidos. ¿Dónde naciste? Bueno, interesante la pregunta. Bueno, le quiero informar que yo nací en un hermoso país de Centroamérica, llamado Nicaragua. En ese país, a la edad muy jovencita, muy adolescente, muy jovencito, perdón. Encontré unos padres que me llevaron a Puerto Rico, y allí en Puerto Rico hice mi familia. A los 16 años me casé, y me hizo feliz, ¿verdad? Para entonces, la pareja que tenía, y me tuvo cuatro hijos, son cuatro hijos hermosos profesionales, y me moví a Miami, posteriormente de Puerto Rico, hace exactamente 31 años atrás, y desafortunadamente tenía un niño enfermo con cáncer, y Puerto Rico, usted mira mi isla, le encanta Puerto Rico, digo mi isla porque yo no sé nada de Nicaragua. Yo lo único que recuerdo es que llegaron los comunistas, y los comunistas son como los alacranes, como las termitas que se comen, todos los que llegan, destruyen y dejan destruidos a todas las comunidades. Y eso pasó en ese hermoso país nicaragüense. Y en Puerto Rico, cuando yo fui a Miami, recuerdo yo, con un hijo enfermo con cáncer, de ocho años, nosotros, lo primero que hice fue que revitalizar mi economía, porque había caído un huracán seis meses antes, el huracán hubo en Puerto Rico, destruyó de lo largo a ancho en Puerto Rico, destruyó a la isla del Encanto, pero allí no había programa como FEMA, que hoy día hay un huracán, cae la Agencia Federal de Ayuda de Emergencia a las comunidades, desapareció, no había programas de financiamiento, retención económica. Llegué a Miami y me quedé con los hermanos cubanos ahí, y a los seis meses, Dios hizo un milagro poderoso, sanar a mi hijo de cáncer, y me enamoré de Miami. Me quedé en Miami y ahí, hace exactamente 20 años, formé, bajo inspiración empresarial, dado que estaba viendo que la discriminación eran los blancos con los hispanos, la discriminación eran los hispanos que estaban ahí, cubanos, contra los no cubanos en Miami. Entonces decidimos abrir la Cámara de Comercio de las minorías allá en Miami. Ok. Sé que no te gusta un poco entrar en el tema político, porque la esencia tuya es la economía y es esas pequeñas y medianas empresas. Pero hay que preguntar, ¿cómo ves tú esa nueva relación de la economía colombiana con lo que será la economía con el nuevo gobierno en Estados Unidos? Yo desconozco la postura económica del señor Biden hacia la relación bilateral con Colombia. Yo lo único que sé es que Colombia tiene tres sectores económicos que son muy importantes. El primero es el sector de alimento. Colombia, más que nunca, tiene que abrirse el camino, prepararse, adiestrarse, capacitarse y conectarse en la forma más apropiada de que alimentos en Colombia abundan. Y eso lo aprendí yo con el gobernador de Cundinamarca, su grupo de trabajo, que trabaja con los productores, diciéndome que el 70% de la producción de alimentos de este hermoso país se pudre, porque no hay comercialización. Creemos que hoy es el momento de que Colombia enfile sus cañones para exportación, pero muy importante, para exportación donde no los ricos y famosos y los brokers, los intermediarios, no que desaparezcan los ricos y famosos, tienen que estar presentes. Pero sí es muy importante que ha llegado la bendición a la ruralía a través de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos de América, mediante el emprendimiento empresarial en la zona rural de Colombia. Queremos enseñar a los productores a ser exportadores en una forma tal que cumplan con los controles de calidad, de sanitario y de seguridad, porque muchas veces los alimentos iban mezclados con algo que no tenía que ir mezclado. Pero nosotros ahora tenemos la conducción y el camino apropiado a través del corredor económico para que la riqueza de Colombia, que está en la ruralía, pueda explotarse y dirigirse. El segundo sector, bien interesante, que es el sector energético. Colombia definitivamente tiene no solamente la infraestructura energética, sino que puede subsistir en una economía de debacle, si es administrado bien el gobierno. Sin embargo, el tercer punto es el colombiano. El colombiano no es el mexicano. El colombiano no es el centroamericano. El colombiano es, como dicen ustedes los colombianos, un berraco empresarial que le gusta crear trabajo, que le gusta fomentar las ideas, que le gusta canalizar sus energías hacia el emprendimiento, hacia crear economía, reducir su progreso en su propia familia. Por eso es que nosotros venimos con el emprendimiento norteamericano para conectar ese espíritu empresarial que tiene el colombiano con el espíritu de los ricos allá en los Estados Unidos, nosotros, las minorías norteamericanas. Douglas, debo insistir en preguntarte de todas formas, ¿esa relación se va a mantener con el gobierno Biden o más con el empresariado del gobierno Biden? ¿Cómo lo ves tú? Sin que te comprometa al entrar en la parte política. Nosotros somos gente de negocio, pero sí tengo que defender el criterio de la inmensa mayoría del U.S. Minority Chamber of Commerce, de los más de 34.000 miembros que tenemos, que el 87% de nuestros miembros han votado por el presidente Trump. Yo no le puedo decir a nadie que vote por este partido, cada quien tiene su derecho, pero sí podemos decir que la inmensa mayoría votó por el presidente Trump porque somos activos al desarrollo económico. Yo no creo en encerrar las economías. ¿Se acabará ese desarrollo con Biden? Bueno, en el camino, yo no sé la teoría económica que tiene este señor, pero sí lo único que puedo decir es que Colombia tiene que afilar sus energías de exportar en el sector rural sus productos de alimento a través de Ventana Única que ya vamos a hablar sobre ese instrumento digitalizado de economía que solamente en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos usted va a aprender cómo encontrar compradores, más de 2 millones de compradores que hemos inventado, que hemos formado para que compren productos no solamente de alimentos, sino materia prima y otros productos como el nostálgico, galletas, jugos, caramelo. Por eso le dicen nostálgico, porque cuando una persona colombiana entra a un supermercado y dice, ah, mira este caramelito, ese caramelito, yo me acuerdo cuando yo era niño que mi papá me lo daba. Por eso le dicen nostálgico. Y ese es un mercado que queremos explotar, industrializar, en esas comunidades rurales que necesitan exportar todas estas cositas muy ricas que ustedes tienen los colombianos. Douglas, de alguna forma, ¿cuál es la relación de ustedes con lo que corresponda al gobierno norteamericano? ¿Y cuál es la relación de ustedes con el gobierno colombiano o con los gobiernos colombianos en apoyo? Porque, digamos, el gobierno colombiano genera políticas desde los ministerios y todo. ¿Hay alguna relación allí? Bueno, yo no quiero que el señor Duque o el gobierno colombiano no me deje entrar la próxima vez que entre o me quieran correr del país. Pero sí le voy a decir, porque creo que el país es democrático, no venimos a crear falsas expectativas, solamente le pedimos tiempo al gobierno colombiano. No le hemos pedido nada al gobierno colombiano, no queremos que el gobierno colombiano se meta en este asunto, porque este es un asunto para enriquecer a los menos favorecidos, no a los ricos y famosos que están en el círculo de gobierno. O sea, esta es una relación de sector privado con sector privado. Sector privado con sector privado. Nosotros no queremos estar involucrados en nada, con ningún ministro, ni con un funcionario de gobierno, ni con un embajador, con nada. Ya esa teoría económica del pasado, que todos los americanos empresariales tenían que pasar por el gobierno, todos los fondos de préstamo tienen que pasar por el gobierno, todos los fondos de ayuda del gobierno de Estados Unidos, de los impuestos que nosotros pagamos, los ciudadanos americanos tienen que pasar por gobierno. Y nunca llegaba a la zona rural de este hermoso país. Yo he ido a zona rural de este país, como la gente se muere de hambre, que no tiene donde vivir, que no tiene donde vivir. Yo me quedo asombrado, los niños que no comen. Y aquí se pierde la gran esperanza de invertir en la nueva generación de colombianos, con justicia, con mayores oportunidades de emprendimiento empresarial. ¿Los jóvenes, para ti, tienen una muy buena opción con este emprendimiento? Bueno, una de las cosas que queremos establecer, básicamente, nosotros en Cali, por ejemplo, vamos a montar el centro de relocalización para empresas norteamericanas. Ya las empresas norteamericanas, miembros nuestros, miembros nuestros, no tienen que venir aquí y tocar las puertas de la embajada. Pueden ir a la embajada, yo tengo que respetar a la embajada, porque es la intención del gobierno de Estados Unidos. Tú tienes mañana una reunión con la embajada. Sí, yo tengo mañana una reunión virtual con un funcionario de la embajada de Estados Unidos, tocando el punto de por qué estamos aquí en Colombia. Hasta ahora lo estamos tocando. Ya lo habíamos tocado antes, pero ahora que ya estamos oficial, queremos exponer al gobierno de Estados Unidos por qué estamos aquí, y con quiénes nos vamos a relacionar, quiénes son los actores que van a estar involucrados en el desarrollo nuestro, a quiénes vamos a aceptar como miembro, a quiénes no vamos a aceptar como miembro, cómo está el filtro de identificación de perfiles, cuáles son las personas que pueden ir a los Estados Unidos y sabiendo de que van con una intención empresarial, no a quedarse ilegalmente en los Estados Unidos, sino más bien a aportar en la economía de sus comunidades, que ellos vayan a encontrar partners a través de nosotros en la plataforma, porque nosotros le damos oficina, no solamente en Miami, que está la oficina principal nuestra, sino en Puerto Rico, porque usted sabe que en Puerto Rico el 92% de todo lo que comemos en Puerto Rico es importado. Los Ángeles y Washington, D.C., queremos importar algo muy importante, recurso humano empresarial que visiten los Estados Unidos a comprar y a vender, a invertir dentro de la plataforma de la Cámara de Comercio. En últimas, lo que ustedes también hacen es una conexión en encontrar esos compradores que puedan, en el caso de Colombia, que quieran exportar, hagan esa relación de comprador y vendedor, ¿correcto? Sí, lo más importante es que, por ejemplo, yo estaba hablando del caso de Cali, que lo vamos a abrir en marzo primero. En el caso de Cali vamos a abrir 24 unidades empresariales, 24 unidades quiere decir, perdón, 24 empresas norteamericanas que se van a instalar en el edificio nuestro. Esas empresas norteamericanas, en vez de invertir en maquinaria, en personal, alquilar almacenes, alquilar oficinas, lo que quieren es vender sus productos y servicios. Lo que vamos a hacer es seleccionar a uno de los mejores jóvenes, más destacados de las universidades, seleccionarlos, ponerlos ahí, que le pongan a ellos un salario digno, apropiado, que ganen una comisión y comiencen a representar a la empresa estadounidense en el mercado colombiano. Es simple. Dentro de la estructura, dentro de la oficina de la Cámara, le damos protección, en este caso al norteamericano, porque nos interesa que esa unidad, tanto aquí en Bogotá, cuando tengamos la oficina en Medellín y en Cali, esas unidades de servicio, esas oficinas, van a servir a toda la comunidad norteamericana que visite este hermoso país. ¿Eso incluye visas para entrar a Estados Unidos? ¿El gestionarlas, no en entregarlas, en gestionarlas? Sí, nosotros en este caso queremos clarificar ese punto. Nosotros no somos sacadores de visas, y bien lo sabe el Departamento de Estado, y también lo sabe el Consulio General. Nosotros lo que somos es facilitador para que la persona cualifique la visa, porque es muy importante. Usted sabe que si va el hijo de Don Periñón, le dicen que sí, pero si va el hijo de Juancito García, que está en la esquina vendiendo limones y que tiene un negocio productivo que está creciendo, le dicen que no. ¿Por qué eso? ¿Cuál es la diferencia de uno con el otro? Bueno, eso es lo que queremos debatir. Queremos ahora con el señor Biden, esperamos Dios con su política del Departamento de Estado, queremos tener un poquito más de flexibilidad para que el sector productor campesino, rural, de este reposo país, los empresarios puedan ir a los Estados Unidos, puedan conocer quién es el que lo compra, pueden conocer partners que le pueda dar materia prima, maquinaria, establecer lazos, lazos de amistad, pero la persona, queremos tramitarle su visa B1, B2, según la forma correcta. Sin embargo, también tenemos la oportunidad de poder suministrar la visa de relojización L1A, que L1A básicamente es de relojización empresarial, esta empresa puede, el ejecutivo o el dueño, puede tener una visa temporera, perdón, una residencia temporera de siete años, cada siete años renueva su visa, puede ir con su esposa y sus hijos, menor de 21 años en los Estados Unidos, crea empleo en los Estados Unidos, la persona ha tenido tres años acá, le ha pagado a la DIAN sus impuestos con éxito y ha creado no solamente la diversidad empresarial, sino que ha empujado su economía aquí en Colombia, por lo tanto se quiere relocalizar para vender sus productos y servicios en los Estados Unidos. En otras palabras, todo sobre la legalidad, sobre las normas establecidas. Todo el marco legal, sí. Ok. Aquí en Colombia ha venido haciendo carrera, un tema incluso medio en el intríngulo político, de tratar de revisar los tratados de libre comercio, particularmente que tenemos con Estados Unidos. ¿Usted sería partidario de que ese tratado de libre comercio se mirara, se revisara, se cambiara o no? Bueno, la primera vez que yo vine a Colombia fue precisamente por la firma del Tratado de Libre de Comercio, cuando vino a la delegación de empresarios norteamericanos y estuvimos en Bogotá, tuvimos varias actividades en el hotel Royal, Royal, frente al Centro Comercial Santa Bárbara aquí, Tradison, Tradison Royal. Yo recuerdo una bonita experiencia que tuvimos con la contraparte colombiana, donde se habló del Tratado de Libre de Comercio, pero yo, desde entonces, yo nunca he entendido el Tratado de Libre de Comercio, porque el Tratado de Libre de Comercio, para mí, fue un juego entre los líderes políticos, entre los líderes gobernantes para entonces, que estaban jugando con la dignidad del pequeño empresario, pensando que el pequeño empresario podía exportar lo que sea a los Estados Unidos sin haber ningún tipo de traba. Y cuando vieron la traba, cuando vieron que el Tratado de Libre de Comercio era solamente para los grandes productores de téctil, para los grandes productores de productos tradicionales, yo creo que ahí se cambió la regla de juego, ahí nosotros no creemos en el Tratado de Libre de Comercio. No está dirigido a ayudar a la pequeña empresa, a reactivar a la pequeña empresa no está dirigido. La relación de ustedes desde los Estados Unidos no solamente va a ser con Colombia. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre lo que puede ser México, lo que es Colombia, y lo que pueden ser otros países de América Latina? ¿Por qué Colombia? ¿Qué hace diferente a Colombia? Bueno, nosotros estamos en México, recientemente, yo el 3 de enero estoy en México, abriendo las oficinas en el sector Polanco, en el sector federal. Estamos en Honduras hace 10 años, estamos en Tegucigalpa, ahora estamos también en San José, aunque todavía oficialmente no se ha abierto en San José por la cuestión de la pandemia, la pandemia ha roto completamente todos los protocolos, pero en Santo Domingo llevamos 10 años. En República Dominicana, aunque la oficina no se pudo abrir, porque cuando en este proceso de pandemia también se cerró el país, se cerró la economía, se cerró la oficina, pero los dueños de la renta estaban cobrando su renta, ellos nunca dejaron de percibir su renta. Entonces, nosotros ahora lo que estamos haciendo estratégicamente es creando un sistema donde la persona se registra, un registro único, y en el registro único, que usted lo puede encontrar en estadosunidos.online, usted en esa página web que está construyéndose poco a poco, es nueva, estadosunidos.online, ahí hay un registro único. Si usted quiere tener algún tipo de actividad, algún tipo de negocio, algún tipo de encuentro con nosotros, o alguna agenda específica, use ese registro. No es que usted vaya a llegar como cualquier oficina de cámaras de comercio, que son públicas, de fondos públicos, burócratas, que siempre tienen una agenda política, que siempre son de papelitos y sociales, y todas estas cosas, pero nosotros atendemos al necesitado empresarial que llena su formita, a nosotros no cuesta nada, porque cuando vemos el perfil, que es pequeño empresario y no puede pagar una membresía, nosotros tenemos la dicha de poder bendecir a esa persona, que esa persona salga con un contrato, con un cliente de compra, con un cliente que hizo partnership, que hizo asociabilidad, y que permite que esa persona crezca y pueda en futuro... ¿Se abre una ventana? Sí, en futuro comprar la membresía con nosotros. Douglas, te voy a preguntarte un poco ¿qué los hace diferentes a lo que en Colombia conocemos en muy buen momento, como la Cámara Colomboamericana? En ese sentido, ¿ustedes van a tener alguna relación o no? ¿Y qué los diferencia a ustedes? Nosotros queremos ser amigos de todas las instituciones que están aquí en Colombia, llámense cualquier cámara de comercio, y tienen las puertas abiertas con nosotros también, porque aquí no venimos porque nosotros... Me caiga mal, la Anchan. Bueno, me caía mal ante la Anchan, porque la Anchan ha vivido el cuento de los fondos públicos norteamericanos, y solamente los negocios que ha dado, solamente el círculo, la claque que ellos tienen, de ricos y famosos y primos de gobiernos y todo, solamente entre ellos se reparten el botín. Es un botín lo que cogen de los fondos norteamericanos. Y personalmente yo creo que yo no vengo a crear un obstáculo, mi interés mío es que Colombia crezca económicamente, que se utilice el programa de ventana única, que el programa de ventana única es el único concepto, el único concepto virtual, de plataforma virtual, que sale ahora en enero, donde la persona puede poner su oferta exportable sin mencionar nombres, teléfonos ni dirección, solamente pone su oferta exportable, si el miembro no paga nada, pero si no es miembro, paga un fee por entrar a presentar la oferta exportable. Cuando esa oferta exportable llega a los Estados Unidos y Puerto Rico, casi dos millones de compradores van a estar viendo esa oferta exportable. y un comprador dice, le da clic, me interesa, le dice a la cámara, me interesa esta orden, nosotros inmediatamente nos comunicamos con el portador, decimos, queremos compartir esta orden, prepárala dentro de este acuerdo que hemos hecho, que tú has recibido un entrenamiento, porque es muy importante, no es que todo el mundo va a entrar, no, hay unos protocolos de seguimiento y de proceso, la persona tiene que cumplir con los protocolos de seguridad, con los protocolos sanitarios y con los protocolos de calidad. O sea, la exportación se hace sobre parámetros también establecidos. Sí, no, sí, pero lo importante no solamente es eso, yo creo que lo que estamos rompiendo nosotros es el hilo ese de pobreza que se dio en el pasado con esas teorías económicas tan absurdas que han quedado supuestamente dinero para reducir la pobreza, lo que hicieron fue quintuplicar la pobreza de las naciones en Latinoamérica. ¿Qué queremos hacer? Simple, vamos a superar un ejemplo, porque me gusta hablar siempre con ejemplos, cuando yo doy clases y conferencias. El ejemplo es el siguiente, vamos a suponer alguien que está en el Valle del Cauca, de un pueblito al fondo y dice, y vio el programa y quiere meterse en Ventana Única, pero él solamente tiene limones y los limones lo venden en la carretera, pero él dice, ah, yo quiero aprender cómo hacer la caja, meter las bolsitas de limón, que son 10 bolsitas de limón, van 12, son 120 de limón, ahí tienes tu 60 dólares y si tener 20 cajas son 1.200 dólares, nosotros, ¿qué hacemos? Le enseñamos documentación internacional a ese productor en una forma simple y sencilla para aprender. Una vez que aprendes documentación internacional, le enseñamos al productor cómo empacar, le enseñamos al productor cómo embalar y le enseñamos al productor que tiene que llevar su caja a FedEx, una vez que el productor, perdóname, que mencionó a FedEx, puede ser DHL, cualquier otra compañía aérea, la lleva a la compañía aérea pertinente y nosotros en 48 horas, 48 horas, entregamos el producto a cualquier puerta de los negocios, cliente del US Minority Chamber of Commerce. Ok, me están pidiendo una pausa a Douglas, al regreso vamos a hablar de la ventana única y de todas formas me inquieta y te lo dejo como una inquietud porque de alguna forma habría que tener alguna relación con algún sector de gobierno pero eso es una cosa que ustedes también estarán decidiendo. Mensajes importantes, cortos, muy breves, importantes para ustedes y vamos a regresar en segundos. Estamos desarrollando algunos parámetros esta vez con sector privado de cómo serán esas relaciones económicas y de reactivación también para el país y en general esa relación con países como Estados Unidos en esa materia económica y surgen entidades que están dispuestas ahora la pandemia nos ha enseñado también a la creatividad o no Douglas ha tocado ser bastante creativo. Le preguntaba el tema de la relación con gobierno porque algunos temen que si el gobierno no está allí no hay gobierno sino algunos sectores del gobierno eso les da cierta fortaleza. Te pongo el ejemplo un ministerio de agricultura por ejemplo en el caso de los alimentos ¿eso está previsto? ¿está planteado? ¿se va a hacer? Hay tres unidades de gobierno que nosotros vamos a hacer los procesos de acercamiento uno de ellas primero que nos vamos a acercar es el primero va a ser la DIAN porque nosotros vamos a traer empresas norteamericanas que se van a establecer aquí y es tan importante presentar las ruedas de juego a las empresas norteamericanas de lo que significa la DIAN si para el sector privado local que ya lo conozco muy bien es un poquito tensa ¿cómo será para un empresario que venga a invertir su dinero? que venga a moverse desde los Estados Unidos donde se encuentra trabajando en paz y en prosperidad y decidió en su cabeza venir a invertir aquí a Colombia pero entonces se encuentra con la DIAN y encuentra las cosas tan golpe de repente porque no estaba educado no estaba preparado y con la DIAN queremos establecer una alianza estratégica para poder educar a todos nuestros miembros internacionales que desean hacer negocio de una u otra manera con esta hermosa nación colombiana y la segunda área la segunda unidad que nosotros queremos tocar es el departamento de comercio turismo e industria esto es muy importante porque queremos establecer otra alianza no queremos hacer ninguna alianza con cámaras de comercio porque hicimos con dos cámaras de comercio hicimos alianza si no hay gran desastre que nos pasó con esas dos cámaras de comercio tradicionales y muy famosas no voy a decir nombre pero si los testigos a través del tiempo que hemos venido aquí a Colombia desastre completamente si así fueron con nosotros los Estados Unidos que somos norteamericanos ¿cómo serán con los ciudadanos locales? pero sin embargo la tercera es el departamento de agricultura porque el ministerio de agricultura lo que nosotros queremos establecer que nosotros vamos a abrir una unidad de asistencia técnica para transformar y certificar a las compañías que están en el sector agrícola para que se conviertan en operadores de productos orgánicos ¿por qué? porque la mecha de fuego de la prosperidad económica que puede tener Colombia a mejor precio es el producto orgánico pero no solamente el producto orgánico señores también el sector del café orgánico y el sector del café es tan interesante que aquí han venido grandes empresas del café que le compran al productor del café a un dólar que el productor del café se tiene que asociar con una federación y esa federación le dice al productor ok este es el precio de un dólar y viene esa compañía que lo compró lo vende a 18 dólares 25 dólares la libra y el productor que se baja mañana tarde y noche y no tiene ni toilet y tiene letrina y duerme en unos petates duerme en una hamaca no ha prosperado todos los años con la misma pobreza mientras que los bandidos que vienen de afuera en corbatas vestidos vienen y compran a miseria al colombiano eso no lo queremos nosotros nosotros queremos que el colombiano del sector del café que es mucho rico progrese y que no vende el café a un dólar ni a dos dólares que aquí nosotros estamos estableciendo un proyecto con compañías allá y restaurantes también le digo mira tú puedes tener tu bolsita con tu marca ve a Colombia y si tú vas a vender esa bolsita en 7 dólares 8 dólares la libra o 12 dólares la libra ¿por qué no se la compra las tres dólares al productor? no tienes que involucrarte en brokers ni en intermediarios nosotros vamos a hacerte la logística te ponemos tu producto en 48 horas no importa en cuál parte tú le das al productor colombiano le das la bolsita mil bolsitas le das 3 dólares son 3 mil dólares que tú le vas a pagar semanalmente por las compras de mil bolsas que tú le vas a comprar semanalmente pero cuando el producto llega a la puerta de tu casa sin broker nosotros hacemos los procesos de importación hacemos documentación le hacemos el seguro la documentación internacional le enseñamos al exportador cómo se produce la factura la factura comercial le enseñamos la el chip en español podríamos decir el manifiesto y le enseñamos cómo se establece la guía aérea la guía aérea cuando es chip el que está mandando cuando es concenilla el que está recibiendo y todos estos protocolos importantes informativos en una forma sencilla fácil de documentar exportar a los Estados Unidos llegar a un restaurante y ese restaurante recibe las mil cajitas y van a ver 100 restaurantes comprando esas mil cajitas estamos hablando que es un dinero que le entra al productor de café sin necesidad intermediario y broker Douglas me llama la atención porque creo que así se está desarrollando en todos los mecanismos de intercambio comercial el tema ambiental que creo que ese es un tema incluso en los tratados de libre comercio casi que fue una obligación cómo van a manejar ustedes ese sistema de protección porque allá en los Estados Unidos cualquier producto que no tenga una cierta protección ambiental es rechazado cómo lo van a animar ustedes en Colombia bueno ese es el único sector que nosotros no nos vamos a envolver si nos vamos a envolver en el sector ambiental con los filantrópicos norteamericanos que quieren apoyar el sembrar árboles el descontaminar aguas que sean contaminados y proveer la oportunidad de que las familias rurales puedan tener alcantarillados puedan tener su agua potable y pueda llegar su energía y su internet satelital y eso es lo que yo quiero aprovechar el momento que en esa cosa aunque no es nuestro nuestro mundo de vivir el medio ambiente pero los filantrópicos están buscando ONG que sean aceptables por nosotros que nosotros lo investigamos que cumple con el perfil que cumple con todos los procedimientos que las cosas van a ser transparentes que el dinero va a llegar a construir por eso que vamos a encontrar compañías de constructoras colombianas que hagan los trabajos con dinero de los filantrópicos norteamericanos porque ese es un nicho que los colombianos no se han fijado están esperando préstamos de financiamiento préstamos de financiistas préstamos de inversionistas préstamos del Banco Mundial del BID ayuda al gobierno de Estados Unidos pero por qué no toca usted el filantrópico norteamericano sabe usted que el filantrópico norteamericano recibe billones de dólares no lo encuentran ¿sabe por qué no lo encuentra? porque la persona no entiende la temática y la cultura de un filantrópico norteamericano ¿por qué llegaron a África y si usted va a Google busque Bloomberg Philanthropic Bloomberg Philanthropic le entregó 40 millones de dólares le entregó a una organización de café de extranjeros que llegaron a los Estados Unidos abrieron una fundación hicieron protocolo e hicieron lobby porque hay que ser protocolo hay que ser lobby con las fundaciones y cuando usted entra a esa fundación ya usted está con la fundación porque esa fundación todas las fundaciones en los Estados Unidos más de 50 mil fundaciones filantrópicas norteamericanas sus bancos están que repleta de dinero no saben quién dárselo porque la teoría de ello es reducir la pobreza donenme las compañías norteamericanas famosas que se ganan 2 mil millones 5 mil millones de dólares como Pfizer como Ford Proton & Galbraith todas estas compañías que ganan mucho dinero le donan el 10% del ingreso de ellos del ingreso neto y lo deducen de los impuestos claro pero esa organización que recibe el dinero por supuesto en vez de dárselo a Latinoamérica se lo estaban dando a África porque no había quien manejara el señor Obama solamente se dirigió para África nunca se dirigió para acá para el patio de Latinoamérica la gente no lo sabe pero yo creo que es muy importante decir que Latinoamérica merece Colombia merece que los filantrópicos norteamericanos vengan a invertir para primero reducir la criminalidad segundo que las personas se vayan lejos de la droga ilícita tercero que se vayan de la guerra y más que todo que la prosperidad llegue a esas comunidades pobres mediante el espíritu noble del pueblo norteamericano tengo un par de inquietudes muy especiales ¿cómo ves la economía colombiana? ¿cuál es la visión que desde afuera se puede dar de lo que es la economía colombiana que ha estado bastante difícil este año pero ¿hay solidez? ¿hay credibilidad en esta economía? mire si perdona que le diga algo muy importante con todo respeto y cariño a los gobernantes colombianos si el presidente y los legisladores que están en el congreso dijeran vamos a hacer posible que le vamos a cobrar el 15% de impuesto a todos los pequeños negocios colombianos solamente un solo impuesto 15% vamos a crecer la riqueza del país vamos a crear más empleo vamos a diversificar nuestra economía el que está creando riqueza abre un negocio en Bucaramanga abre un negocio en Cali y se va diversificando abriendo más negocios más tiendas más compañías eso es la riqueza pero cuando vemos que hay casi 48% 56% nosotros no nos volveríamos locos en los Estados Unidos con un impuesto así porque nosotros tenemos el 15% en los Estados Unidos ahora con el presidente Trump yo no sé lo que va a ocurrir el señor Biden dijo que va a llegar a 34% de los impuestos a las pequeñas empresas se fijan cuál es la diferencia de un político y un empresario mucho el cielo a la tierra pero sin embargo en mi punto de vista es lo siguiente si el colombiano tuviera el 15% el colombiano sería más exitoso de lo que es aún si aún teniendo esa cantidad de impuestos que tiene la economía colombiana la carga colombiana el colombiano es exitoso ¿qué sería si tuviera un solo impuesto del 15%? vamos a entrar en el año entrante en época preelectoral así que ese era un tema de diaria de discusión la tecnología ¿cómo se ve la tecnología en el desarrollo de la estructura de lo que ustedes quieren orientar al pequeño al mediano productor colombiano? sí muy importante ventana única va a ser una solución dentro del marco de propiedad compartida por parte del gobierno de Estados Unidos y el estado colombiano queremos comprarle a los colombianos productores pero también queremos que nos compren y ventana única va a ser una avenida espectacular para que usted pueda comprar cualquier maquinaria si se le rompió una pieza del camión a su carro a su maquinaria lo que sea usted lo escribe en ventana única no le va a costar nada porque a las personas que compran no le cuesta nada inscribirse en ambos lados si una persona quiere comprar frutas o vegetales de ella para acá no le compra nada de inscribirse no le cuesta nada pero si va a exportar por supuesto de ella para acá nos da 10% a la cámara de comercio porque no es miembro de la cámara tiene que pagar un fee por buscarle el cliente a esa empresa ¿verdad? de la misma manera si un empresario colombiano quiere comprar un producto o lo que sea siempre cuando no sea ropa nada personal todo tiene que ser relacionado a la industria relacionado al comercio dentro del desarrollo rural en la agricultura la pesca el medio ambiente el medio ambiente cae ahí y las minas que es muy importante queremos establecer ventana única de compra usted compra y en 48 horas usted tiene la cotización donde no hay broker no hay intermediario ahí puede haber un master distributor o puede haber una manufactura una compra y una venta directa de alguna manera en el campo colombiano en el agrocolombiano puede estar el desarrollo no solamente económico del país sino el futuro para esos pequeños empresarios que quieren buscar mercados nuevos bueno una de las cosas que queríamos hacer hacer nosotros y que es una una tremenda iniciativa que vamos a hacer es que hay muchas empresas en los Estados Unidos que han sido afectadas por la situación de las pestes por la situación de la tierra que ha afectado allá Colombia tiene una buena tierra imagínese Colombia Colombia es la segunda fuente de agua más grande la segunda fuente más grande del mundo y Colombia solamente el 9% de su tierra completa es producida si el 9% de esta tierra el 70% se pierde para la comercialización ¿cómo será si tuviera un 50% Colombia productiva? sería pero increíble pero hacen falta reglas de juego innovación tecnología fondos de emprendimiento y en eso es que nosotros creemos como básico que es tan necesario que la persona entienda un poquito sobre lo que significa ventana única y el desarrollo rural en la agricultura que es donde estamos apostando para eso vamos a tener personas que quieren venir a alquilar mil hectáreas las quieren alquilar traen su maquinaria traen la semilla entrenan a sus agricultores mil hectáreas para producir un producto orgánico determinado una fruta determinada un vegetal determinado orgánico orgánico pero más que todo esa persona alquila o compra un terreno de mil hectáreas le está dando empleo al campesinado pone un administrador pone seguridad y ya cuando el fruto sale viene y exporta su producto Douglas en esa parte lo legal está bien o hay que modificarlo o esto como lo sienten ustedes o hay tranquilidad en que la parte del aspecto legal está cimentado en el país para hacer esa tarea bueno la situación jurídica de seguridad jurídica del estado colombiano para nosotros no está muy claro para el sector empresarial norteamericano todavía no está muy claro no está muy claro por dos razones primero porque yo creo que el gobierno colombiano debe tener una política de incentivo más amplia hacia los inversionistas norteamericanos y en segundo lugar tiene que haber un mecanismo mucho más fácil de acercamiento acercamiento donde haya efectividad porque si usted va a una oficina en Estados Unidos hay efectividad pero si usted va a una oficina colombiana uno como que se enreda se enreda porque se lo mandan acá lo mandan allá este no sabe te ha pasado o sea es decir algo está pasando que la administración pública el profesionalismo del servicio público no está llevándose a cabo lo he pasado yo personalmente pero yo creo que una empresa norteamericana no va a tener ese problema porque a través de nuestro programa de legalización de empresas que vamos a hacer para las empresas norteamericanas le vamos a decir las reglas de juego al empresario norteamericano le vamos a decir al empresario norteamericano aquí hay un banco que va a ser miembro nuestro exclusivo que tú vas a abrir tu cuenta esta es la forma y manera de manejar tu cuenta aquí vamos a darte una charla con la DIAN por eso que es parte de la alianza para que un técnico de la DIAN un supervisor de la DIAN le explique las reglas de juego que hay porque hay reglas de juego claras pero desafortunadamente hay a veces cosas escondidas que no la dicen y se quedan callados entonces ahí vienen los golpes no queremos golpes nosotros queremos transparencia y queremos la puntualidad de lo que significa ser un controvillente en el estado colombiano debo preguntarte porque también lo hemos manejado aquí dentro de las distintas estructuras y hay una sensación en Colombia de que la posición y el trabajo de la mujer debe ser más destacado y debe ser mucho más establecido ¿cómo encaja la mujer en todo ese andamiaje que ustedes quieren desarrollar? nosotros queremos explicar que en los últimos 20 años el U.S. Minority Journal of Commerce hemos generado 24 ferias de la mujer la pasada la terminamos en Honduras la hemos hecho en Puerto Rico la hemos hecho en Miami la hemos hecho en Washington y hemos llevado a cabo la importancia de emprender tres sectores de la mujer el empresarial que es muy importante el liderato público es muy importante y el liderato educativo son tres sectores que nosotros queremos que la mujer pueda emprender su negocio pero no quiere decir que es la presidente de una institución no mujeres jóvenes que muchas veces necesitan emprender ideas tienen una idea están acostaditas en la cama y yo siempre digo si usted tiene una idea no la comparta con nadie porque nadie esa bendición que Dios le pone en su mente en su corazón es para usted no es para que usted la divulgue cuando usted lo vaya a hacer y usted lo ejecute y tenga el éxito divulguelo pero mientras tanto no divulgue sus secretos sus metas y sus sueños aunque sea su esposo y su esposa denle la sorpresa a su esposo o a su esposa que usted tuvo un sueño y que usted lo pensó en la noche y lo está escribiendo y lo está ejecutando paso por paso para que cuando usted lo ejecute y tenga éxito usted lo comparta con su familia y más allá de su familia ¿cuál es la meta para Colombia Douglas? la mujer nosotros queremos dar capital semilla la mujer con par de nuestro establecido queremos traer programas de préstamo hasta desde 5 mil dólares hasta 25 mil dólares para el sector de la mujer queremos también enseñarle a los soldados retirados del ejército heroico colombiano darle la oportunidad a esos soldados que yo me he quedado asombrado ¿cómo es posible que el soldado colombiano que da su vida para que la familia y la democracia tenga libertades solamente reciba 150 dólares mensuales para mantenerse con su pensión nosotros queremos que el soldado colombiano que a lo mejor está en silla rueda o la moranda en muleta no tiene fuerza no pueda tener la oportunidad de un sueño ¿la salud estará involucrada también en ese sector? se lo digo por el tema de que posiblemente Colombia pueda producir algunos elementos que puedan ser útiles en los Estados Unidos o algunos elementos que puedan ser distribuidos dentro del espacio de salud mire si usted va a Google usted pone US Minority Comer usted pone Cámara de Comercio de los Estados Unidos o Cámara de Comercio de las minorías usted va a encontrar una cantidad de notas de prensa que hemos estado destacando moviendo la información de que estamos en Colombia solamente con decir eso muchas compañías se han acercado a nosotros para decirnos ya estamos listos para operar en Colombia ya estamos listos para donarle a Colombia yo estoy listo para comprar productos en Colombia estoy listo para invertir en Colombia hay un gustito en el sector empresarial norteamericano que le gusta Colombia pero yo lo tengo que decir no las reglas de huevo todavía no están claras hasta que no comencemos en las oficinas y hemos estado luchando desde abajo tantos años luchando desde abajo para poder fortalecer las oficinas con buenos actores facilitar el comercio y entrar en una nueva época de relaciones de privado con privado sin que los gobiernos se metan en este asunto la imagen que tienen hoy los norteamericanos que posiblemente puedan comprar ¿cuál es de Colombia? hoy bueno muchos tienen temores ok pero porque verdaderamente quieren saber de una experiencia no todos los colombianos están en el mundo de la criminalidad yo siempre digo allá a mis colegas allá ustedes están equivocados ustedes tienen que ir a Colombia y el caso fue hace por ejemplo hace un mes un amigo mío que tiene como 200 hoteles allá me dice Doc va para Colombia vámonos en mi avión un avión de esos Cessna nos paramos en Jamaica seguimos el viaje para allá yo pido los permisos le digo no no me metan en esos cuentos no son avionicitos pequeños me dice me meten en una línea comercial pues yo voy a llegar un día antes yo te espero pero él no pudo llegar yo me fui a los Estados Unidos y él fue solito y se encontró en Medellín encontró el amor de su vida en el aeropuerto se enamoró compró un apartamento en Medellín él no habla nada de español dice que está enamorado de una paisa perdida a la cabeza del americano un hombre millonario un hombre muy querido y está muy feliz en Medellín ahora está pasando la navidad con la familia de la novia y se va a llevar la novia a los Estados Unidos y bueno de esa misma manera experiencia de buenas personas que pueden venir a los Estados Unidos así como pueden venir muy malas personas malas personas que pueden tronchar la relación de una de algo muy importante que históricamente Colombia ha sido uno de los partners favoritos para los Estados Unidos y nosotros estamos encarrilados a que nuestras unidades de oficina comercial van a estar abiertas para los ciudadanos americanos y para los colombianos empresariales que quieran no solamente afiliarse colombianos empresariales colombianos empresariales sí ok ¿cómo hacer quienes deseen entrar en esa ventana única qué deben hacer? mire usted usted puede entrar para ventana única lo siguiente porque recuerde que ventana única no es para todo mundo ventana única usted tiene que entrar a estadosunidos.online online se escribe o-n-l-i-n-e y cuando usted abre estadosunidos.online lo único que va a encontrar ahí que se llama registro único no es ventana única se llama registro único llena esa información si usted llena esa información nosotros a las 48 horas 72 horas le contestamos y le decimos el próximo enero comienza la oportunidad de ventana única pero ¿qué es ventana única? en las páginas web tanto en español y en inglés en inglés que es minoritychamber.net en inglés es minority minority con el yuca al final chamber.net usted puede entrar en esa página web y en esa página web va a estar el link que va a decir ahí el world trade by the chamber el mundo empresarial global de la cámara a través de ventana única le da click y va a aparecer el formato de ventana única pero antes de entrar al formato de ventana única recuerde que usted tiene que tener un usuario y el usuario que usted va a obtener ¿dónde lo tiene? a través de ese registro único llénelo que a usted le va a convenir llenarlo porque le vamos a contestar sabiamente de cómo cuándo y dónde puede emitir su oferta exportable y que usted está en capacidad para mandar limones o mandar fruta o cualquier producto no tradicional que pueda llegar a los mercados interesados de compra en los Estados Unidos y Puerto Rico ¿qué te atrajo de Colombia? ¿qué me trajo? ¿qué te atrajo de Colombia? de Colombia yo no sé por qué no fui colombiano porque a mí me encanta Colombia primero adoro no adoro porque no puedo adorar los judíos no adoramos nada pero amo el equipo colombiano me encanta el equipo colombiano me gusta la bandeja paisa pero buenísimo la chiquita está en la mejor tierra para esa bandeja paisa claro pero son esos platos que son para gordos y es horrible ser chiquito y gordo ni las mocas se le acercan pero sin embargo le digo que cuando yo como la bandeja paisa chiquita la disfruto y como despacito para disfrutarla porque me gusta la bandeja paisa ¿qué otra cosa te apetece en Colombia? me gusta el pan de bono me gusta mucho y el guanahámana el guanahámana me fascina eso me encanta ya estás entrando en la dinámica de lo que es Colombia esas también se tienen que exportar a los Estados Unidos hay que venderte todo la calidad de los productos colombianos ¿cómo los ves? bueno si usted quiere ir a Dorale en Miami por ejemplo hay una tienda en Walmart allá hay muchos productos colombianos que están colocados en Walmart yo no recomiendo Walmart Walmart es miembro de la cámara pero no recomiendo Walmart que usted le venda a Walmart váyase directamente a las minorías que son los restaurantes hispanos y váyase a los supermercados pequeños de minorías pero esos supermercados pequeños venden 12 millones de dólares al año y esos son los compradores no que le van a comprar contenedores grandes pequeñas cantidades la riqueza está en las pequeñas cantidades fácil de manejar fácil de clasificar fácil de vender fácil de cobrar fácil de pagar intensamente yo exhorto a aquellos pequeños empresarios que se envuelvan en la importación de pequeñas cantidades aéreo puesto en 48 horas en cualquier puerta de cualquier negocio y ahora inclusive yo no sé cómo Amazon se dio cuenta del programa de Ventana Única ahora Amazon anda por toda Latinoamérica se fue a Costa Rica a comprarle a los productores frutas y vegetales para vendérselo a las casas yo dije qué interesante y por qué yo no puedo venderle a las casas también por qué no le puedo decir a la familia estadounidense señores ustedes quieren reducir la pobreza de la zona rural de Colombia compre tomate yo les pongo los tomates en 48 horas o al restaurante de la esquina tú quieres comprar langosta colombiana cómpralo directamente no hay broker no hay intermediario al mejor precio con buena calidad y con la garantía de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos recuerdo por una experiencia interesante el Tratado Libre de Comercio que tiene México con Estados Unidos que allá hay unos se venden unos tomates impresionantes y además compran todo el mercado de los mexicanos y los aguacates también y los aguacates también el aguacate colombiano es muy bueno también o sea eso tiene escenario allá tiene escenario en los Estados Unidos ese pequeño empresario que lo produce claro por supuesto los mexicanos tienen una gran ventaja porque están se pueden ir por carretera para vender la cantidad que quieran hasta la esquina de las fronteras pueden vender sus tomates y sus vegetales pero aquí tenemos un gran invento creado por los hombres esto que está aquí el celular y las laptops la internet este celular el internet va a ser una herramienta para cualquier pequeño empresario que puede darse cuenta cuando le llegó el dinerito que ya exportó las 10 cajitas y son 600 dolaritos multiplicado por 3.500 no sé cómo estará el peso colombiano por 3.500 dice wow tengo 100 millones en mi bolsillo yo me mato en el sol en la carretera vendiendo estos tomates y yo los limpié los puse bien bonitos los empaqué bien bonitos los mandé con la caja de la Cámara de Comercio porque tiene que ser con la caja nuestra de la Cámara de Comercio reduciendo la pobreza la pobreza colombiana con el espíritu empresarial de los Estados Unidos de América y en eso es que vamos te veo muy optimista con el tema de Colombia eso me parece maravilloso creo que es hora de ser más optimistas Douglas si yo soy más optimista porque creo que Colombia tiene que tener cuidado tiene que tener cuidado a que vengan supuestamente líder no estoy hablando de política tiene que tener cuidado de que cambien las cosas en Colombia como no va a cambiar en los Estados Unidos de América ok ves que van a cambiar con Biden si va a cambiar ok Douglas muchas gracias de verdad Douglas Mayorga presidente de Cámara y Comercio de Estados Unidos gracias por el tiempo que nos has dedicado que sabemos de estas labores que son bastante intensas esperamos verte de nuevo aquí y esperamos verte más tiempo en Colombia y que los empresarios colombianos pequeños y medianos en ese campo del agro tengan realmente un escenario una puerta de entrada de ese mercado norteamericano que es tan amplia como decimos los judíos tu darma que quiere decir muchas gracias shalom shalom a toda la costa este oeste norte y sur de este hermoso país pase a ustedes y que Dios Dios que esté en los cielos pueda bendir a Colombia bendecir a Colombia proveerle más de alimento a quien no lo tiene y más que todo que el rico le ayude al pobre que se va a hacer más rico cuando ayude más al pobre gracias por la oportunidad es un gran honor estar con ustedes por favor Douglas muchas gracias a Douglas Mayorga a quien deseamos todos los éxitos para el año entrante porque los mereces porque detrás de ellos estarán muchos colombianos que buscan una oportunidad de entrar a ese mercado tan importante a ustedes muchas gracias mañana tendremos otro tema de interés solo nos resta decirles que descanse KESAN que es que es que es un gran honor que es que es que es